en el sentido de que responde a una metodología fundante y unitaria. Las leyes de las formas o los modos de articulación pura de la conciencia son legibles con independencia de los contenidos. El análisis situs, por ejemplo, solamente determina el orden y el condicionamiento de las relaciones cualitativas. La característica especiosa o simbólica, cuyos fundamentos fueron sentados por el matemático francés François Vitte, 1540-1603, ha de subordinarse a una morfología general, el fundamento de la cual es la ontología. Me hago eco de la tesis Kassireriana expuesta en el problema del conocimiento, en la filosofía y ciencia modernas, cuyo primer volumen fue publicado hace más de 100 años. La obra es monumental, como probablemente lo saben. Consta de múltiples tomos. El concepto morfológico de función es superior al extensivo de magnitud porque su radicalidad metódica es superior. El cálculo infinitesimal aplica esta concepción genérica a las magnitudes variables y permite comparar y vincular magnitudes heterogéneas mediante la reducción a reglas generativas. En toda circunstancia, preside ese principio, in natura non datur saldus. En la naturaleza, el salto no es dado. Diacrónicamente, las inquietudes leibnizianas son reveladoras de una trayectoria y de un itinerario. En un principio, el filósofo nacido en Leipzig aspiró a reducir el ente real y el ente racional a relaciones exclusivamente numéricas. Sin embargo, reformuladas las pretensiones inspiradoras de arte combinatoria de 1666, el cálculo de las funciones se transformó en el instrumento determinante de los números y, en general, las magnitudes. Con base en este acervo conceptual y teórico de carácter matemático, el autor alemán resolvió el problema de la composición de lo continuo, uno de los dos laberintos de la mente humana, apuntando hacia la interdependencia de las condiciones conceptuales de lo continuo. Lo simple, se transformó desde su punto de vista en un momento de lo complejo. La misma consideración es aplicable al reposo. Se transformó conceptualmente en un momento del movimiento. Quienes filosofaron sobre el punto y la unidad propendieron a confundir los momentos reductivo y descompositivo. Su incorrecta asimilación de parte y simple vedó la solución del problema de la composición de lo continuo. Lo infinitesimal es un requisito conceptual de la magnitud, no una parte de lo real. El cálculo infinitesimal es una necesaria ficción, la cual se comporta como si fuese real, como si objetivamente reprodujese la realidad de lo continuo. Lo infinitesimal se cuenta, en cambio, entre los fundamentos intencionales de lo fenomenal, mas no es una porción de la materia, infinitamente plástica y dúctil. El autor se opuso a la interpretación casi atomista del cálculo infinitesimal. Son los basamentos conceptuales aquellos que confieren logicidad al fenómeno, mas no lo constituyen materialmente. El fundamento ideal, o sea, eidético, es siempre numénico y lógico. Que sea numénico implica su pensabilidad. Pertenece a la esfera conceptual y proposicional, o sea, a una esfera de contenidos objetivos, a la cual se aproxima incesantemente lo fenoménico sin jamás plasmar con concretud la perfección eidética a la cual se aspira. Es esta la dimensión ejemplarista de la filosofía leibniziana de la lógica y de las matemáticas. En el texto intitulado La nueva hipótesis física, el autor formuló una advertencia acerca de que la verdad de una magnitud física es deriva en su simplicidad, no en una pretendida correspondencia con estados experimentales. De cosas. Hipótesis física Noah respondía a un enfoque instrumentalista de las teorías científicas, lo cual es sumamente interesante. De acuerdo con el cual enfoque, verdadera es la teoría que explica el mayor número posible de explanándos con fundamentos sobre el menor número posible de explanantes. La medida para juzgar de la validez, como por validez entendamos legitimidad epistémica, de un sistema astronómico o físico, es deriva en su racionalidad lógica y metódica, o constructiva, en su feracidad heurística y en su simplicidad comparativa, como el mismo Casirer lo hizo observar. Contra el célebre experimentador y filósofo natural Robert Boyle, 1627-1691, y los fautores de la célebre filosofía experimental, la cual no debe ser confundida con la filosofía corpuscular, aun cuando buena parte de los experimentalistas ha adherido al corpuscularismo. Leibniz hizo observar que el mecanicismo se funda sobre los primeros principios ontológicos. Desde este punto de vista, el mecanicismo es una tesis programática antes que una posición metafísica expresiva de lo real somático. Con arreglo a la cual todo fenómeno es en principio explicable sobre la exclusiva base de formas, o sea, estructuras, magnitudes, movimientos e impactos. El cálculo infinitesimal emergió del núcleo teórico de la filosofía leibniziana y actúa como un instrumento para el análisis de los conceptos, en realidad emanó a partir del núcleo duro de aquella. En conformidad con Isaac Newton, el gran adversario de Leibniz, el concepto de la fluxión remite al de la velocidad, tanto como a los análisis empíricos. El matemático alemán, en cambio, quien fue probablemente el lógico más importante entre la muerte de Paulo Véneto en 1429 y la publicación de el análisis matemático de la lógica en 1847. Aludo, por supuesto, al opúsculo de George Boole, 1815-1864. Lo infinitésimo se vincula con el concepto racional puro del movimiento. Es el movimiento racional puro el principio genérico derivativo de lo complejo a partir de lo simple. Semejante movimiento supone un principio ontológico de continuidad, el cual es presupuesto por el análisis geométrico. En la medida en que existen dos series de magnitudes variables relacionadas por una ley, la ley actúa como el supuesto de la demostración de que los aparentes antagonismos entre las series no suprimen su ligamen lógico y generativo. La razón puede salvar el abismo perceptible sensorialmente porque, si existen dos o más elementos mutuamente derivables por conducto de un proceso lógico continuo, entonces su afinidad es más radical que la que existe entre objetos que solamente de manera exterior y sensible son similares. En el universo leibniziano prima el principio ontológico del sinequismo, o sea, el continuismo. El principio de continuidad es un postulado supuesto bajo la persecución teórica de relaciones genéticas entre los conceptos. En el mismo sentido en que la desigualdad abarca la igualdad como caso límite, las reglas del movimiento abarcan la quietud como caso límite, o sea, como el movimiento menor que cualquiera. La continuidad es antes que todo eidética, o sea, conceptual. Haré una precisión que considero muy importante cimentada sobre el discurso de metafísica de 1686. En realidad el concepto es algo así como la noción en la medida en que por la noción entendamos un episodio mental conceptivo. En cambio, la idea es la estructura, lo que en alemán se denota mediante la expresión gestalt. La idea vendría a corresponder desde ese punto de vista, a la dimensión objetiva del concepto. Así pues, la idea es un contenido objetivo. No es un contenido subjetivo. La idea parece corresponder al sentido farigueano en ese concreto respecto, el de la objetividad. Y obviamente la idea según su sentido leibniziano parece ubicarse en las antípodas de la idea según su sentido farigueano. la continuidad es eidética, o sea, pertenece a la idea y pervade a lo real, o sea, lo invade en el mismo sentido en que lo arquetípico ejerce hegemonía relativamente a lo ectípico, o sea, el ejemplar. Si no hubiese principio de continuidad, entonces no habría conocimiento pleno, porque las articulaciones de la realidad son solamente susceptibles de ser conocidas en la medida en que las proposiciones representan predicados virtualmente contenidos en sujetos la génesis fenoménica de las propiedades cualitativas en el tiempo solamente certificables de una manera empírica es el resultado de la satisfacción de condiciones antecedentes, a lo cual podríamos denominarlo preformacionismo. La fuerza activa derivativa, este es un concepto muy importante desde el punto de vista de la filosofía del autor acerca de la naturaleza, la fuerza activa derivativa, o sea, la potencia activa derivativa, es un estado presente del acaecer pareñado de circunstancias futuras. Desde el punto de vista del autor, el presente se haya embarazado de porvenir, y por cierto, lo pretérito se haya preñado de lo presente. La fuerza no es un ignoto agente foráneo, tampoco es lo que en aquel momento solía denominarse, peyorativamente por cierto, cualidad oculta, sino la expresión de una plenaria definición, tanto matemática cuanto lógica, de un hecho futuro por condiciones preestablecidas. La individualidad somática, o sea, el carácter individual del cuerpo, es últimamente comprensible. Sobre la base de las posibilidades, mejor aún, de las indefectibles plasmaciones futuras, como apelemos al concepto leibniziano, a propósito de la fuerza o de la potencia, la cual no debe ser identificada con la facultad scolastico sensu, la cual podría no realizarse. Desde el punto de vista del autor alemán, la potencia rectamente entendida no puede no realizarse en la medida en que no haya impedimentos extrínsecos que frustran en esa realización. He aquí lo que el autor entendió por la potencia, la cual se vincula íntimamente con la espontaneidad y con la naturaleza. La naturaleza, según el autor, es una potencia, en forma tal que la naturaleza se realiza y, por cierto, lo hace con espontaneidad, o sea, por virtud de un movimiento intrínseco, en la medida, por supuesto, en que los factores exteriores, denominados impedimentos, no causan la frustración de esa realidad. Entonces, no hemos de suponer que el autor entendió por potencia, facultad desnuda, más aún, manifestó su menosprecio hacia el concepto de la facultad desnuda según su sentido escolástico, a la cual se refirió en una pluralidad de lugares textuales. la naturaleza guarda un íntimo ligamen con la entelegeia, o sea, la entelequia. La entelegeia es la potencia activa primigenia, a la cual se opone la potencia pasiva primigenia, la cual no es sino la materia prima, o sea, la materia primera. De otra manera, el principio de la antitipia, el principio de la impenetrabilidad, no el principio de la individuación, porque según el autor, la individuación del ente se realiza por el ente mismo. El autor defendió esta posición de carácter nominalista en el texto que compuso a los 17 años, acerca del principio del individuo, traducido al castellano por Mauricio Bersow, o sea, la tesis que le permitió obtener un bachillerato en filosofía, una tesis que compuso a los 17 años. A los 20 años se doctoró en derecho, con una tesis a propósito de los casos perplejos en el derecho. Te casi bus perplexis in iure, fue también un jurista y, por cierto, el derecho lo apasionó. Esta es una hipótesis, por supuesto. Su concepto a propósito del razonamiento ha sido un concepto más abarcador. Muy bien. El conatus finalmente es la expresión de las consecuencias implícitas en un estado determinado de la monada. En su epístola a la electora de Anofa, el autor esclareció su posición acerca de la imparición, o sea, la imparición. Con base en la correlación de ambas expresiones usadas a continuación, actio y reactio, epístola del 31 de octubre de 1705. Esa electora fue una de las princesas con las cuales él sostuvo una cuantiosa correspondencia, una porción de la cual ha sido editada en castellano por Javier Echeverría Esponda, el célebre Leibniz Español en un libro intitulado Filosofía para princesas de Alianza Editorial Colección El Libro de Bolsillo. Un libro muy bonito, un volumen muy bonito, de mediana extensión. Ella fue precisamente la madre de la primera reina de Prusia, la cual murió precisamente en ese año, 1705 a los 37 años. Asimismo, asoció las representaciones de una monas, como usemos en latín, y las modificaciones inducidas por el entorno, obviamente, la expresión inducidas por el entorno debe ser matizada, habida cuenta de la posición del autor a propósito de la imposibilidad ontológica de que las caricaturas interactúen. Hemos explicado, emulando al autor, por supuesto, utilizando el lenguaje del autor en su moradología, cómo debe ser entendida la aparente correlación. Alfa es una causa para Beta solamente si desde las percepciones distintas de alfa pueden explicarse los estados que acontecen en Beta. Las afecciones de carácter representativo las cuales no existen sino en lo mental constituyen un modo de la expresión la cual es un genus, o sea, un género. La distinción de las representaciones eiréticas, o sea, de las ideas, es correlativa de la sutileza y de la perfección de los órganos sensorios. Todo hecho percute en la monada, en la medida en que las leyes naturales del movimiento garantizan la propagación de toda acción física. Lo anterior también debe ser matizado, a vida cuenta de lo mismo, la peculiar teoría del autor a propósito de la relación causativa entre las criaturas. El género expresión del cual son especies, la percepción natural, la sensación y el conocimiento intelectivo es el concepto desde el cual el autor procedió a explicarse la posibilidad misma del conocimiento. Todo conocimiento según el autor es una expresión. El conocimiento es una expresión en un mismo ente indivisible como lo hemos constatado el lunes anterior de todo aquello que es divisible y plural en una multitud de entes. Epístola al teólogo doctor Antoine Arano fechada el 9 de octubre del año 87. Figura en el correlativo epistolario del cual existe una hermosa traducción al castellano de 1946 editada por Lozada de Buenos Aires debido a Vicente Pequintero actualmente contamos en castellano con la edición que preparó dentro del tomo número 14 de Leibniz en español Juan Antonio Nicolás en su correspondencia epistolar con ese formidable interlocutor formidable según ambos sentidos de formidabilis dilucido su noción expresión la cual no es sino una correlación biunívoca entre términos una cosa expresa a otra en la medida en que existe una relación constante y ordenada entre todo lo que puede aseverarse respecto de ambas el autor se ocupó vehementemente de los principios genéricos del conocimiento en forma tal que su reflexión epistemológica perdón su reflexión giró en torno de un eje epistemológico un interés sistemático unitario y unificante presidió en toda su obra abundante en préstamos y en importaciones doctrinales como cabe constatar mediante una ligerísima lectura de algunas páginas de los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano escrito durante la segunda mitad de 1700 carés el proceso de composición de ese libro fue frenético porque ese libro es enorme la erudición que contiene ese volumen es abrumadora hasta lo lingüístico aflora en ese volumen algunas de sus hipótesis a propósito de conexiones genealógicas entre lenguas el autor por ejemplo era plenamente consciente acerca del carácter no indo europeo de la lengua húngara hasta la lingüística aflora precisamente en el libro tercero de la obra de que no se ocupó en ese volumen en ese volumen el autor ha condensado de alguna manera su colosal erudición es un libro enorme como lo he planteado una obra de más de 600 páginas por añadidura estructuralmente muy compleja en el sentido no creo que no utilice la expresión apropiada lo que ha sido complejo ha sido la elaboración de un volumen con esa estructura en el sentido de que la estructura del volumen leibniziano es paralela respecto de la estructura del volumen lokeano o sea ensayo sobre el entendimiento humano del año 1690 aludo por supuesto a su primera edición la primera de Coátaro paréntesis los nuevos ensayos son la réplica del autor alemán relativamente al texto del filósofo inglés al cual respetaba enormemente del cual sin embargo discrepaba en la sede epistemológica y como lo sabemos finalmente no editó el volumen porque su antagonista falleció y a él le pareció innoble editar una obra contar un texto escrito por un autor el cual no podía responder a la impugnación a ver a cuenta de que había fallecido el libro permaneció inédito hasta 1765 o sea se publicó 49 años después del fallecimiento del autor alemán causó una impresión harto positiva en la Alemania de su época algunos pensadores hicieron de ese volumen una suerte de libro de cabecera singularmente filósofos populares de la Alemania de la época o sea de la Alemania de la segunda mitad del siglo XVIII entonces muy abundante en préstamos en importaciones octarinales el autor era indubitablemente un autor dispuesto a dialogar con todo interlocutor razonable este es uno de los rasgos más amables y cordiales de la mente leibniziana la disponibilidad relativamente al diálogo racional desapasionado cordial con cualesquiera interlocutores dispuestos a observar celosamente las reglas del juego interlocutivo se habría sentido profundamente decepcionado como hubiese escuchado el debate presidencial de hace un par de días el primero de los tres debates presidenciales celebrados en los Estados Unidos realmente ha sido deplorable aludo al primer debate los candidatos los candidatos se han irrespetado mutuamente de una manera flagrante eso ha parecido penoso pues Leibniz se habría sentido profundamente decepcionado como hubiese observado ese debate tenemos un comentario terrible ese debate como acaba de establecer Eva lo que más lamento es esa abrumadora falta de respeto que han evidenciado con mutualidad los candidatos muy bien creo que debería bajar por un cafecito porque que pena un minuto les robaré ¿cuál tenemos un ejemplar en nuestra biblioteca? Carlos Morge Alfaro un ejemplar de una edición anastática de la célebre editorial Georg Olms una editorial alemana especializada en ediciones anastáticas las mismas tesis fueron de una manera mucho más condensada enunciadas en el tomo número dos de el problema del conocimiento del cual tenemos ejemplares por doquier el primer tomo apareció en ese año mil noves disculpen estoy equivocado este ha sido un error el primer tomo apareció en 1907 el tomo que utilicé apareció muy posteriormente en los años 20 el ideal epistemológico del autor fue fundacionista el autor fue por añadidura un justificacionista y aquí lo que habría debido enunciar en primer lugar fue un justificacionista de variedad fundacionista comprometido obviamente con la efectiva y parsimoniosa solución de los problemas teóricos sin embargo solamente en la medida en que esa efectiva y parsimoniosa solución de problemas teóricos expresa adecuación a las exigencias de un método rigurosamente a priori o sea al autor no le interesaba cualquier solución de carácter efectivo y parsimonioso le interesaba aquella solución efectiva y parsimoniosa reveladora de adecuación a las exigencias de un método riguroso rigurosamente a priori en este aspecto debe reconocerse una irreductibilidad mutua entre los temperamentos especulativos pascaliano y leibniziano en en conformidad lo imprescindible en la especulación es concretar un ideal en cuanto al método operacionalizarlo y finalmente realizarlo el criterio último por cierto de la verdad como adoptemos una posición como la leibniziana es la definición genética o causal como cabe desprender del discurso de metafísica y como cabe desprender del texto intitulado meditaciones de cognizione o editate et ideis meditaciones sobre el conocimiento la verdad y las ideas el criterio debe buscarse en la potencia misma del intelecto y la posibilidad y correlativa verdad del concepto en su construcción una doctrina prefigurada como el autor noblemente lo reconoció por su admirado Thomas Hobbes en su decor por el libro primero tenía un grandísimo respeto hacia Thomas Hobbes como puede desprenderse de una pluralidad de lugares textuales por ejemplo el libro intitulado disertatio de estilo filosófico nizzoli disertación sobre el estilo filosófico de nizzolio nizzolio fue mario nizzolio un pensador renacentista del siglo dieciséis con propensiones por cierto nominalistas el autor tradujo una de sus obras al latín e hizo acompañ un minutito no 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 jamás no tradujo el texto al latín el texto fue escrito en latín el autor editó un texto de nizzolio y por añadidura elaboró un comentario acerca del texto el contenido epistémico originario emerge del propio espíritu de la espontaneidad del espíritu humano para la representación y los elementos del conocimiento son las nociones que pueden ser capturadas intuitivamente como lo planteó en sus nuevos ensayos libro cuarto capítulo primero el libro cuarto es el libro epistemológico la definición real es aquella a partir de la cual consta la posibilidad de lo definido mejor aún de lo por definir el definiendum es decir que lo definido no implica en modo alguno o sea la definición real garantiza la posibilidad del definiendum solamente una definición real puede garantizar el carácter no autocontradictorio del definiendum como se declara en ese libro specimen inuentorum espécimen espécimen de los inventos la definición real es aquella por parte de la cual consta que lo definido es posible o sea es posible nec implicare contradiccionem ni implica una contradicción asimismo las definiciones causales que contienen la generación de las cosas también son reales no pensamos las ideas de las cosas sino en la medida en que intuyamos su posibilidad la facultad de intuir es una potencia primaria y fundamental para la libre formación de conceptos simplicísimos y el concepto originario es obviamente el concepto irreductible a otros conceptos una característica inalienable del concepto originario es su autosuficiencia en cuanto al concepto en el sentido de que no necesita del concepto de otra cosa por el cual deba ser formado el concepto originario es manifiesto por sí mismo podríamos denominarlo índice de sí como lo aseveró Spinoza en el escolio de ética 2.40 y 3 Leibniz recogió el legado metodológico hopseano también explotado por el hebreo de Amsterdam hopse fue el primer moderno que se percató de las positivas repercusiones para la teoría filosófica a propósito de las causas de la nueva concepción o sea la galileana acerca de la causación la claridad y la confusión modalidades epistémicas son en principio mutuamente compatibles esta es una aseveración muy importante la idea confusa como se advierte en el párrafo número 24 mejor aún en el comentario del artículo número 24 del discurso posibilita el reconocimiento de un objeto sin embargo no faculta para determinar los atributos la idea clara por su parte posibilita diferenciar objetos o ideados la idea distinta es aquella que expresa con precisión las notas del objeto ideado la relación es la siguiente la distinción es suficiente para la claridad la no claridad es suficiente para la no distinción puesto que la no claridad es la obscuridad y puesto que la no distinción es la confusión la obscuridad es suficiente para la confusión cuando una idea es distinta la connotación del término significativo de la idea es intersubjetiva adecuada es la idea que expresa con precisión cada una de las notas o predicados del objeto denotado o sea adecuada es la idea distinta que contiene ideas distintas a propósito de cada uno de los predicados del objeto denotado lo que rinde cuenta de cada una de las notas derivativas o sea la idea adecuada es aquella que explica cada una de las notas derivativas intuitiva es la idea cuyos elementos primitivos son comprendidos conjuntamente con los derivativos o complejos cotidianamente el conocimiento humano es confuso o exclusivamente su positivo de otra manera hipotético el conocimiento es claro en la medida en que puedo reconocer lo conocido confuso en cambio es aquel conocimiento de alfa que no proporciona las notas suficientes para diferenciar a alfa respecto de beta cuando conocemos distintamente tenemos conocimiento de atributos o de notas suficientes para fundar la diferenciación del objeto respecto de objetos similares en la medida en que la noción por considerar es indefinible porque es simple entonces el conocimiento del objeto se revela distinto cuando el conocimiento de las notas constituyentes de la noción es confuso aquel es inadecuado una definición es nominal en que se limita en la medida en que se limita a enumerar las notas o rasgos suficientes para diferenciar y para identificar el conocimiento es adecuado siempre que se tenga conocimiento distinto de las notas constituyentes del concepto ciego o simbólico en cambio es aquel que tal y como acontece en el álgebra en la aritmética usa de un elemento monitor capaz de causar la reminiscencia de lo significado intuido es el intuitivo perdón es el conocimiento que en la medida en que versa sobre un objeto simple revela la totalidad de ese objeto en cuanto en cuanto que versa acerca de un ente complejo proporciona noticia simultánea de la pluralidad de los componentes del objeto complejo a diferencia de la definición nominal la real es aquella que explica por sí misma la posibilidad inherente a lo definiendo si genética o sea la definición real por antonomasia entonces revela la producción del definiéndum es este es esta la etapa culminante del proceso definitorio en cuanto que proporciona conocimiento adecuado respecto de la síntesis existente bajo la idealidad del conocimiento ahora bien la causa debe asumirse no como un efecto que ejerza un influjo incomprensible sobre un paciente sino antes bien como la expresión designativa de la razón explicativa de un estado de cosas lo mismo que estableció en su monodología y en su speckimen inoentorum un autor con un Leibniz parcialmente influido por el ocasionalismo o sea el sistema de las causas ocasionales los entes creados actúan mutuamente no porque se transfieran accidentes lo cual es ininteligible sino antes bien porque Dios el cual ha trans creado los objetos aniquila en épsilon al objeto y lo recrea en delta pero claro está esa no es una posición que podamos adjudicar al autor alemán del periodo de madurez esta es una tesis que aflora en un texto intitulado paquidius filaleti o sea pasidio a filaletes un diálogo compuesto en octubre de 1676 en conformidad con el autor la definición es esencial y perfecta si y solamente si conduce el análisis sin presuponer algo que tenga necesidad de prueba a priori acerca de su posibilidad inherente hasta las nociones primitivas como lo planteó en su discurso comentario del artículo número 24 en su introductio ad en ciclopairiam arcana o sea introducción a la encicloteria misteriosa se escribe que todo concepto derivativo se funda sobre ideas primigenias una tesis que podría caracterizarse como spinoceana y como dotada de prosapia cartesiana las ideas primigenias son ideas nativas como por ideas nativas entendamos capacidades o habilidades cognitivas que preexisten en la mente y que son comparadas por el autor a las nervaduras que preexisten dentro de un bloque de mármol en forma tal que el escultor no puede esculpir de cualquier manera debe adecuarse a esas nervaduras en forma tal que no podemos aseverar que la mente sea comparable con una tabula rasa es comparable en realidad con un bloque de mármol con nervaduras las nervaduras son los correlativos de las ideas nativas o sea de las habilidades cognitivas para ahora sí la construcción de ideas esta posición es una posición de carácter nativista a la cual podemos especificar como nativista de carácter disposicionista o sea las nociones nativas son en realidad disposiciones que preexisten en la mente no proceden desde fuera no proceden de fuera no proceden ad extrinsic Descartes adoptó una tesis similar en un escrito tardío de 1648 intitulado Notas sobre un cierto problema y como lo sabemos por lo menos uno de los platónicos de Cambridge adoptó esta posición aludo a Ralph Codworth en su El verdadero sistema intelectual del universo de 1678 una obra a la cual se hace alusión en los nuevos ensayos una obra que el autor conoció y la cual valoró positivamente más aún tuvo correspondencia epistolar con la única hija de Ralph Codworth o sea Damaris Codworth quien fue una mujer letarada sumamente inteligente muy afecta al diálogo con una pluralidad de intelectuales John Locke por cierto era un asiduo visitante en su casa ubicada en la Inglaterra rural no en la Inglaterra urbana y más aún John Locke murió en su casa de Oates el 27 de octubre de 1704 y por cierto escribió un opúsculo a propósito del concepto de la naturaleza plástica un bello opúsculo compuesto en francés sumamente receloso a propósito de la naturaleza plástica el concepto de la naturaleza plástica fue elaborado por Codworth en su El verdadero sistema intelectual del universo concretamente en una célebre digerición del libro tercero del texto mejor aún de la parte tercera del texto la célebre digerición sobre las naturalezas plásticas la cual es extensísima de esto nos ocuparemos en tarde algunos días a la luz de el verdadero sistema intelectual del universo hubo un desarrollo como probablemente lo saben enormemente apreciable del platonismo en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo 17 por lo cierto de este tema se ha ocupado Ernst Kassirer en un libro publicado en las posteriores días de su vida con posterioridad a su intempestiva salida de Alemania de alguna manera esta reflexión se inscribe en la herencia de las impublicadas aunque circulantes reglas para la dirección de la mente inéditas hasta ese año concretamente en la teoría cartesiana acerca de las naturalezas simples las cuales deben entenderse como conceptos o como ideas como sabemos las naturalezas simples según su sentido cartesiano son o bien puramente intelectuales o bien puramente materiales o bien comunes una naturaleza simple común es por ejemplo la naturaleza simple común de la existencia en el orden de lo creado según Leibniz nada existe sino por acción de Dios y en el espiritual pensante nada puede pensarse sin el concurso de la idea acerca de Dios sin embargo afloró en una época temprana según el testimonio de Casider la vigorosa peculiaridad leibniziana no podemos concienciarnos claramente acerca de la manera en que brotan las naturalezas esenciales creadas a partir de Dios o del modo según el cual emanan las ideas de los entes creados a partir del arquetipo del supremo artesano sin embargo el conocimiento de esa derivación lógica y ontológica constituye el núcleo del conocimiento adecuado de las cosas a partir de su causa eficiente el autor fue siempre consciente de la contingencia del nexo Dios mundo a pesar de lo establecido en el artículo número 47 de monadología como lo hice observar el lunes anterior quizás de una manera precipitada la metáfora a la cual el autor apeló o sea la metáfora de las fulguraciones continuas no debe ser interpretada como una expresión de la adhesión del autor a alguna variedad de emananatismo porque como lo sabemos el emananatismo sea cual fuere establece que la derivación del universo a partir de lo divino es una derivación necesaria es entonces menester apelar a postulados y a elementos empíricos de referencia concretamente a una exposición inconcreto del concepto en su de órgano si hue arte magna cogitandi sobre el órgano o sea el arte magna del pensar formuló la advertencia de que las órbitas de todos los puntos móviles se reducen a dos movimientos el rectilíneo y el circunferencial en idéntico sentido todo conocimiento complejo es en principio reducible a conceptos primitivos a pesar de lo cual es muy difícil proporcionar definiciones causales definiciones capaces de mostrar con prioridad la posibilidad de aquello que debe ser definido sin embargo cabe la posibilidad de su sustitución por definiciones nominales si bien es cierto que el autor sostuvo un orientación fundacionista a propósito del conocimiento y adhirió a un ideal de derivación a priori de todo contenido objetivo admitió sin embargo la inevitabilidad de las mediaciones el descubrimiento de los elementos de la estructura constructiva del conocimiento humano precisa un análisis pormenorizado de carácter conceptual acerca de las nociones empíricas y acerca de las nociones puras ahora bien pero omitiré esta consideración porque nos sitúa al margen de la presente lección ahora sí en las mencionadas meditaciones del año 84 escritas en latín el filósofo y matemático no dirimió la cuestión de si podemos en principio plasmar un exhaustivo análisis de las representaciones mentales humanas si fuese posible realizar ese análisis entonces sería posible obtener conceptos parístinos es decir originarios dotados de ideata o sea de ideados intuitivamente capturables los últimos conceptos no diferirían de las nociones adecuadas de los atributos de Dios el contenido de la filosofía leibniz es epistemológico en su radicalidad es epistemológico en la medida en que los contenidos de esta doctrina son radicalmente determinados por el concepto leibniziano acerca del conocimiento contra Mario Netzolio y su estilo de pensamiento objeto que todo concepto es un todo distributivo puesto que de lo contrario el conocimiento involucraría el carácter de una vacía petición de principio el todo distributivo coincide con la connotación objetiva o con el sentido a diferencia del todo aritmético el todo distributivo se predica según la totalidad de su ser respecto de cada uno de sus ejemplares artículo número 31 del texto leibniziano el concepto no concierne sino inmediatamente a la extensión el fundamento de la intención del concepto es el principio de la pertenencia disculpen pertenencia de todo predicado a un sujeto predicatum in este sujeto el predicado es inherente al sujeto aquel según el cual en toda proposición verdadera el predicado inhiere en el sujeto este es el núcleo de la teoría de la autora acerca de la verdad que es la verdad la verdad no es sino la inherencia del predicado en el concepto cabe consultar los comentarios de leibniz acerca de la epístola polémica de arano del 13 de marzo del año 86 las preocupaciones fundamentales de arano han consistido en lo siguiente adoptado este concepto de verdad se desvanece la posibilidad misma de la libertad del albedrío mejor aún la posibilidad misma del principio de las posibilidades alternativas su preso el cual no cabría la libertad como por la libertad entendamos la libertad del albedrío leibniz evidenció el carácter infundado de los reparos de arano o por lo menos adoptó argumentos en favor de una tesis según la cual esos reparos son infundados el todo distributivo es una de las especies del todo discreto la totalidad es o bien continua o bien discreta en la medida en que el todo es distributivo cada uno de sus elementos integrantes es ejemplificativo en forma apropiada del todo el todo distributivo es la totalidad conceptual o intencional en la medida en que se diferencia el todo distributivo de la mera conglomeratio de la mera conglobatio o sea el todo colectivo del cual hizo mención en el artículo número 31 de destilo filosófico ni Zoli cabe responder exitosamente a las objeciones escépticas contra la pertinencia epistémica de la apelación al silogismo puntualmente al silogismo de carácter analítico la vigencia del concepto es cabalmente independiente de sus aplicaciones en casos particulares sean estos cuales sean y a continuación el texto el cual es interesantísimo y prueba ni Zoli todo todo es o bien continuo o bien discarito lo universal sin embargo es un todo no verdaderamente continuo luego discarito el autor en realidad no ha hecho sino reiterar tesis que eran muy bien conocidas por los maestros medievales de artes conocedores de una teoría sumamente sofisticada conocida como la teoría acerca del valor de la suplencia o sea la supositio una teoría semántica por cierto una de las glorias de la semántica medieval el todo discarito es colectivo y la misma es la razón del género humano que la del rebaño y semejante es la razón de esta proposición toda persona humana es racional que la de esta todas las ovejas que pastan aquí son blancas o toda la gray es blanca sin embargo te equivocas ni Zolio pues existe otro género del todo discarito fuera del colectivo el distributivo pues cuando decimos toda persona humana es animal o todas las personas humanas son animales el sentido es distributivo es decir ya tomes a aquel ticio o a este callo etcétera hallarás que es animal o que es sentiente muy bien como les parezca entremos en el texto leibniziano les he proporcionado no les he proporcionado cometí ese error cuánta pena esta misma tarde colocaré el texto en el entorno virtual de la asignatura esta es por cierto la edición que preparó para la editora nacional de Madrid desaparecida en 1984 Javier Echeverría Esponda 1977 Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano cuenta con un hermoso estudio introductivo la colección la cual era una colección admirable se denominaba biblioteca de la literatura y el pensamiento universales de esta colección formó parte la traducción de Vidal Peña de la ética de Spinoza esa edición apareció en 1975 el estudio introductivo es precioso recomiendo su lectura solamente rescataré la primera oración acaso la característica más peculiar de este pensador alemán en cuanto que filósofo y persona humana culta consista en su avidez o incluso en su voracidad intelectual en este libro esa voracidad intelectual es más que notoria todo parece haberle interesado ni il humani alienum puto nada de lo humano considero ajeno esa parece haber sido su divisa pero lamentablemente no podemos detenernos en estas interesantísimas páginas muy bien rescataré algunos elementos de la no menos interesante introducción o sea el prefacio el libro principia con una referencia al ensayo sobre el entendimiento humano escrito por un ilustre inglés John Locke una de las obras mejores y más estimadas en la contemporaneidad traducida al francés por Pierre Costa la traducción francesa fue utilizada sistemáticamente en el continente Leibniz leyó el texto en lengua francesa me he decidido a comentar el texto a hacerle una serie de observaciones pues habiendo meditado frecuentemente y desde hace mucho tiempo sobre el mismo tema esto es el conocimiento humano creí que se trataba de una buena oportunidad para publicar algo con este título nuevos ensayos sobre el entendimiento humano propiciando una acogida favorable para mis pensamientos al ponerlos en tan buena compañía obviamente estamos en presencia de una captación de la benevolencia por parte del autor y se ha beneficiado del trabajo ajeno no solamente para disminuir el suyo porque es menos fatigoso seguir el hilo de un buen autor que trabajar totalmente por cuenta propia de esto no me cabe la menor duda sino sobre todo para aportar algo a lo escrito por por él el autor aceptó numerosísimas proposiciones aplaudidas por el filósofo alemán ha reconocido sin embargo leibniz ha reconocido sin embargo que sus sistemas son muy diferentes y a continuación una serie de distinciones a cual más interesante el suyo tiene mayor afinidad con el aristotélico el mío con el platónico aun cuando ambos nos hemos alejado de cada una de las fuentes en numerosos aspectos él es más fácil de comprender mientras que en ocasiones me veo obligado a ser más acroamático y abstracto de otra manera a apelar a argumentos de una sofisticación mayor lo cual no es una ventaja para mí sobre todo cuando se escribe en una lengua viviente como el francés la lengua en la cual escribió los nuevos ensayos el autor indubitablemente se sentía mucho más cómodo en el latín que en el francés que en el alemán pienso sin embargo que al hacer conversar a dos personas una de las cuales expone el libro es un diálogo como probablemente lo saben una de las cuales expone las opiniones sacadas del ensayo la otra añade mis observaciones la contraposición será más gustosa para el lector que una serie de áridas consideraciones cuya lectura habría estado constantemente interrumpida por la necesidad de acudir a la fuente primaria la fuente por impugnar los autores han discrepado a propósito de temas ciertamente importantes por ejemplo el alma en sí misma está enteramente vacía como lo creyó el autor del ensayo sobre el entendimiento humano es el alma acaso comparable con fundamento con una tabula arbasa como lo pensó Aristóteles como lo creyó el autor del ensayo todo lo que en ella se ha atrasado procede con exclusividad de los sentidos y de la experiencia esa es la posición que adoptó el autor del ensayo o si por el contrario el alma contiene originariamente nociones nativas principios de varias nociones y doctorinas que los objetos exteriores únicamente despiertan en ocasiones una suerte de conexión con el ocasionalismo con el sistema de las causas ocasionales las nociones nativas son nociones que pueden ser activadas y esa activación de las nociones nativas corresponde a ocasiones concretamente la activación de las nociones nativas acontece en la medida en que un objeto exterior motiva la activación motiva el desencadenamiento motiva el detonamiento o la detonación como lo sostengo con Platón de Culliard manera la del autor de practicar una exegesis acerca de la teoría platónica acerca del conocimiento en cuanto que reminiscencia Platón de alguna manera sostuvo lo mismo conocemos tácitamente y ese conocimiento tácito se explicita en la medida en que circunstancias exteriores activan en nosotros ese conocimiento al cual he denominado conocimiento tácito una teoría interesante que como lo sabemos ha sido invocada no solamente por epistemólogos sino también por lingüístas en orden a lidiar con la pobreza del estímulo la cual es notoriamente contrastante con la riqueza del producto final e incluso con la escuela o sea con la tradición escolástica la cual al fin y al cabo invocó la existencia de hábitos acerca de los primeros principios o bien los teóricos o bien los prácticos el hábito de los primeros principios e índole teórica se denomina inteligencia en cambio el hábito de los primeros principios e índole representacional conativa o sea práctica se denomina sínderesis y con todos los que así interpretan un pasaje de la epístola a los romanos en el cual se hace observar que la ley de dios se ha imprimido en los corazones o sea está escarita en los corazones y a continuación una evocación de contenidos de la antigüedad los estoicos denominaban prolepsis a esos principios o sea anticipaciones prolepsis es un sinónimo de anticipación proleptico es un sinónimo de anticipatorio de otra manera asunciones fundamentales aquello respecto de lo cual de antemano se está de acuerdo los matemáticos denominan a lo proleptico noción común en cambio los modernos han utilizado otras expresiones lingüísticas para denotar exactamente lo mismo por ejemplo Julio César Escalígero el temible polemista del renacimiento el cual enfrentó a Erasmo por ejemplo nació en Verona en 1484 y murió en Francia en 1558 escribió una impugnación del libro de Jerónimo Cardano Jerólamo Cardano de Subtilitate era un ciceroniano apasionado él denominó a los primeros principios o a las nociones comunes semina a eternitatis o sea simientes de eternidad o también sopira como queriendo expresar fuegos vivientes o tarazos luminosos escondidos dentro de nosotros que brotan al contacto con los sentidos una manera hermosa de conferir expresión lingüística a las circunstancias de activación y no sin razón se cree vislumbrar en esos destellos algo divino y eterno que sobre todo se muestra en las verdades con las cuales estamos a estas alturas plenamente familiarizados las verdades necesarias a las cuales el autor se refirió en por ejemplo el artículo número treinta y tres de su monodología las verdades del razonamiento las verdades necesarias aquellas la negación de las cuales es autocontradictoria surge así otra pregunta si todas las verdades dependen de la experiencia o sea de la inducción ampliativa y de los ejemplos o bien si algunas se fundan sobre algún otro fundamento la respuesta del autor ha sido lo segundo no lo primero y por cierto olvide mencionar algo importante en conformidad con lo que hemos establecido el día lunes primeramente conocemos cuando menos una verdad eterna y a continuación emprendemos nuestra captura reflexiva es decir el conocimiento de carácter aperceptivo es posterior a la captación de cuando menos una verdad eterna si no tuviésemos manera de conocer las verdades eternas entonces no tendríamos manera de ejercer la auto percepción y en esta medida no nos conoceríamos reflexivamente más más aún si no tuviésemos conocimiento alguno de verdad eterna alguna entonces no podríamos objetivar y en esta medida no podríamos conocer objetivamente pues si resulta posible prever algunos acontecimientos antes de su verificación es evidente que para ello tenemos que contribuir con algo de nuestra propia cosecha o de nuestro propio patrimonio los sentidos si bien son necesarios para todos nuestros conocimientos actuales no bastan para suministrar todo conocimiento actual porque nunca proporcionan más que ejemplos o sea verdades particulares o individuales y por grande que sea el número de ejemplos confirmatorios de una verdad general no basta para establecer la necesidad universal la cual es una necesidad universal carente de restricción de esa verdad pues no se sigue que vaya a suceder de nuevo lo que alguna vez ha acontecido o sea la experiencia de ninguna manera puede proveer necesidad estericta por ejemplo los griegos los romanos etcétera observaron siempre que antes de que transcurran 24 horas el día pasa a ser de noche pero habría sido un error pensar que es arreglar se mantiene en cualquier otra parte puesto que posteriormente se experimentó algo diferente en nueva senda muy bien detengámonos durante tres minutos como les parezca muy bien que les Muy bien, entonces, parece que las verdades de carácter necesario, como se las encuentran en las matemáticas puras, singularmente en la aritmética y en la geometría, deben tener principios cuya demostración no dependa de los ejemplos, tampoco del testimonio sensorial, aunque sin los sentidos ni siquiera se nos habría ocurrido pensar en semejantes objetos. Y a propósito de lo anterior, ha añadido una precisión muy interesante. Esto es lo que debe ser diferenciado, o sea, los principios de los ejemplos. Euclides tuvo presente en toda circunstancia esa diferencia. Cuando demuestra frecuentemente mediante la razón aquello que resulta suficientemente evidente, mediante la experiencia y las imágenes sensibles. A continuación, una referencia a la lógica, a la metafísica y a la moral, cada una de las cuales disciplinas puede ser objeto de una exposición demostrativa. La lógica, la metafísica y la moral dan forma a la teología y a la jurisprudencia, ambas naturales, aun cuando todas ellas están repletas de verdades necesarias, y por consecuencia, esas verdades no pueden demostrarse sino con fundamentos sobre los primeros principios, a los cuales suele denominarse los innatos, o sea, nativos. Los conocimientos humanos difieren de los conocimientos de las bestias, en el sentido de que los conocimientos de las bestias son puramente empíricos. Como lo sabemos, el autor reconoció en su monodología, sin embargo, que durante tres cuartas partes de No Estarás Vidas, nos comportamos como las bestias, en el sentido de que actuamos sobre la exclusiva base de conocimiento empírico. Y se rigen únicamente por conducto de ejemplos, y me permito añadir entre paréntesis y de asociaciones. Sin embargo, no alcanzan la formulación de proposiciones universales de carácter necesario. Cuando menos por lo que es posible saber sobre ellas, en cambio, las personas humanas cuentan con esta capacidad de saber, la capacidad para demostrar proposiciones, la capacidad para formar ciencias de índole apodíctica, ciencias de índole demostrativa. La facultad de la bestia para la derivación de consecuencias es inferior a la razón, porque la bestia, me permito añadir, solamente procede asociativamente. Las consecuencias que derivan las bestias son iguales por completo, a las de los simples empíricos, a las de los simples expertos, según su sentido aristotélico, los cuales pretenden que lo que aconteció alguna vez, nuevamente acontecerá. Por ello, a nosotros nos resulta sencillo capturar a las bestias. Muy bien. Lo siguiente es algo sumamente relevante, que es la reflexión. La reflexión no es sino la atención a lo que existe en nosotros, a lo que preexiste en nosotros, y los sentidos de ninguna manera proporcionan aquello que preexiste en nosotros. Partiendo de lo anterior, es posible negar que en nuestro espíritu hay mucho de innato, porque somos, por así decirlo, innatos en relación con nosotros mismos. Es eso lo que debe ser reconocido. Somos innatos en relación con nosotros mismos, lo cual puede ser expresado mediante la siguiente expresión latina. Ni il est in intelectu quod prius non fuerit in sensu, ni si intelectus ipse. O sea, nada existe en el intelecto que previamente no haya existido en el sentido, sino el intelecto mismo. En esta medida, somos innatos relativamente a nosotros. En nosotros mismos hay ser, unidad, substancia, duración, o sea, una pluralidad de objetos de nuestras ideas intelectuales. El planteo es sumamente sugerente. Ser, unidad, substancia, duración, cambio, acción, percepción, placer y otros muchos objetos, son objetos de nuestras ideas intelectuales. Ahora bien, reparen en lo inmediatamente posterior, lo cual es lo más relevante. Nuestras ideas intelectuales son nuestras nociones, son nuestros estados mentales, aprehensivos. Esos contenidos son, en cambio, las ideas, según ese sentido de idea que he referido hace algunos minutos. La idea en cuanto que estructura, una estructura que es lógicamente independiente de los estados mentales, mediante los cuales esa estructura es capturada. El autor no fue un nominalista a propósito de los universales. Y siendo esos objetos inmediatos a nuestro intelecto, y estando siempre presentes, ¿por qué asombrarse cuando aceleramos que esas ideas nos son innatas, con todo lo que ello implica? Y a continuación, la metáfora del torozo de mármol y las nervaduras. La cual, de alguna manera, restaura el acuerdo con lo que estableció Aristóteles, en relación con que el alma humana, en sí misma, es comparable con una tabula rasa. En efecto, la mente humana es, de alguna manera, comparable con una tabula rasa, en el sentido de que, si no hubiese estímulo exterior, entonces hallaríase vacía de contenido. Sin embargo, esa metáfora debe ser corregida de alguna manera, y su corrección acontece por conducto de la metáfora del bloque de mármol. Nuestras mentes son comparables con un bloque de mármol, el cual porta consigo nervaduras. Entonces, si bien es cierto que la mente en sí misma considerada no porta consigo contenidos, si porta consigo formas de carácter a priori, condiciones formales a priori. Podríamos denominarlas, usando de lenguaje kantiano, condiciones formales a priori para la pensabilidad. Tábula rasa. Entonces, la comparación con un bloque de mármol, el cual contiene nervaduras o vetas, es mejor que la comparación del alma humana, en sí misma considerada, con una tabula rasa. Pues si el alma fuese como una tabula rasa, entonces, las proposiciones verdaderas estarían en nosotros como la figura de Hércules está en un mármol. Siendo así que, a dicho mármol, esa figura le es completamente indiferente. En el sentido de que esa figura puede recibir una pluralidad de formas distintas. Pero, si en la piedra preexistiesen las nervaduras, unas nervaduras que marcan de alguna manera la figura de Hércules, con exclusión de otras figuras, entonces, ese bloque estaría más determinado a ello. Cuán interesante es la expresión que utilizo. Esa piedra involucraría algo así como una inclinación a ser una imitación de Hércules. Y, de alguna manera, Hércules estaría como innato en el bloque de mármol, aun cuando, obviamente, haría falta recurrir a la competencia de un escultor, para realizar ese Hércules que preexiste de manera solamente tácita en el bloque de mármol. Me parece sumamente interesante que haya utilizado la expresión determinación. Una expresión a propósito de la cual, ulteriormente evidenció que, es consistente con la expresión no necesidad. Pero, de esto no me ocuparé en este día. De esto me ocuparé el próximo lunes, a la luz de los ensayos de Teodicea. En este momento me limito a formular una anticipación. El término determinación no es excluyente del término contingencia. Y, de esta manera, las verdades son innatas, o sea, nativas. En la medida en que son inclinaciones, o hábitos, o virtualidades naturales, de otra manera, habilidades cognitivas, aún cuando esas virtualidades, como lo he planteado hace algunos minutos, al referirme a la oposición del autor, al concepto escolástico de la nuda facultas, o sea, la facultad desnuda, estén siempre acompañadas por algunas acciones, a menudo imperceptibles, que responden a ella. En esta oración, aflora el concepto de la pequeña percepción, o sea, la percepción extraconsciente, de la cual se ha ocupado profusamente en este volumen y en otras fuentes. La pequeña percepción es la percepción extraconsciente. Una percepción que, desde el punto de vista de los cartesianos, es una quimera, habida cuenta de que, como adoptemos el punto de vista de los cartesianos, que una percepción sea extraconsciente, implica que una percepción sea no consciente. Y que una percepción sea no consciente, es autocontradictoria. No desde el punto de vista del autor de los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Parece ser que nuestro sabio autor, o sea, John Locke, pretende que en nosotros nada sea virtual, e inclusive nada de lo cual no nos apercibamos actualmente, en todo momento. Pero es muy notorio que no puede pretenderlo así, como no quiera que sus opiniones sean sobreabundantes en consecuencias paradójicas. Pues, ni siquiera podemos apercibiernos siempre de los hábitos adquiridos, ni de lo que tenemos almacenado en la memoria. Entonces, falso es que la propiedad de la intencionalidad y la propiedad de la conciencia sean propiedades coextensivas. Puede haber intencionalidad sin conciencia. Y aquí lo que el autor ha planteado mediante esta oración. No podemos apercibirnos en toda circunstancia de los hábitos que hemos adquirido, de lo que tenemos almacenado en la memoria. E inclusive cuando lo necesitamos no siempre acude en nuestro auxilio. Entonces, no todo lo que es intencional, es consciente. Pese a que en cualquier otra ocasión sin importancia, que nos lo recuerde, lo volvamos a tener presente fácilmente. Un fenómeno con el cual todos estamos plenamente familiarizados. Muy bien. Ignoro si os resultará fácil conciliar la posición loqueana con la leibniziana y con la cartesiana, cuando sostiene que el espíritu no piensa siempre. Y como lo sabemos, los cartesianos han respondido afirmativamente a esa pregunta. El espíritu siempre piensa. En particular, que carece de percepciones cuando duerme sin soñar. Sabemos que el autor alemán estimó que en toda circunstancia posee percepciones. Lo que acontece es que no toda percepción es consciente. Y argumenta que así como los cuerpos pueden existir sin movimiento, la mente puede existir sin percepción o sin pensamiento. Pero a esto contesto de una manera un tanto diferente de la manera usual. Pues sostengo que por su propia naturaleza una substancia no puede existir sin acción. Esta es una tesis que no enuncié en la sesión anterior porque el tiempo se me ha agotado. La posición del autor relativamente al vínculo substancia-acción es la siguiente. Si substancia, entonces se me ha agotado. se me ha agotado. Se me ha agotado.